El día viernes, el personal de la Comisaría Segunda toma conocimiento sobre un siniestro vehicular en Indio Yamanas al 1300, cerca de las 10 y media de la noche aproximadamente. Una vez que llegan al lugar pueden observar un 4K color rojo con su conductora, un femenino mayor de edad y dos menores de 7 y 10 años que eran sus hijos, su hija y su hijo. Ambos, la señora estaba nerviosa por el accidente, había colisionado a tres vehículos que se encontraban correctamente estacionados y sin ocupantes en el interior. Fueron trasladados inmediatamente a sede sanitaria, los menores presentaban algunas lesiones y el femenino también algunas dolencias. En el hospital se pudo certificar con los médicos de turno que presentaba aliento etílico. Por tal razón, luego se confecciona un acta de destilo en el lugar con personal de policía científica por el hecho y, a su vez, personal de tránsito municipal, al revisar la documentación más tarde, no contaba con el RTO, procede a el incautamiento del rodado. En cuanto al femenino, queda detenida contravencionalmente por el aliento etílico y además, en su momento, se notifica al progenitor de los menores del artículo 72 del Código Penal quien no insta a acción penal y, a su vez, bajo acta de destilo, luego de haber pasado por el hospital y una vez en la dependencia policial, es entregada a un familia. ¿Qué fue lo que sucedió también en Provincia Grande, el 700? Bueno, esto en la madrugada del sábado, cerca de las dos de la mañana aproximadamente, por personal de la comisaría segunda, que es alertado sobre un siniestro vehicular, pudieron constatar, una vez que llegaron al lugar, que había vehículos que habían sido colisionados, porque en el lugar no estaba el vehículo protagonista y empiezan una recorrida por la zona, logran dar con un vehículo Chevrolet que tenía características similares a las que habían manifestado los testigos. Una vez que se detiene este vehículo, su conductor presentaba aliento etílico, se negó a dar detalles sobre cómo había sido el accidente y, a su vez, también poseía falta de documentación, por lo cual el personal de tránsito municipal procede a la multa de cautamiento del vehículo, se le quiso hacer el test de alcoholemia, se negó a realizar el mismo, igual queda detenido en la faz contravencional, en carácter de comunicado, previo paso por el Hospital Regional Ushuaia y luego alojado en dependencia policial. ¿Qué fue lo que sucedió durante el fin de semana en la calle de Loki al 1200? Bueno, esto se da en el día domingo, domingo a las 2 de la tarde aproximadamente, se comunican con el número de emergencias y dan aviso de que había un masculino en estado de veredad dentro de un vehículo. Procede a intervenir personal de la comisaría primera, cuando llegan al lugar de mención pueden observar un vehículo, un 4K, con su conductor, estaba encendido el auto y su conductor en aparente estado de debilidad por el aliento etílico que presentaba. Se comunican con tránsito, procede al lugar, se hace el test de alcoholemia, arroja un 2,77 de alcohol en sangre y por tal razón, por supuesto, se procede a la multa, incautación del vehículo y queda detenido contravencionalmente, como siempre, previo paso por el Hospital Regional Ushuaia y luego a ser alojado en dependencia policial. ¿Qué fue lo que sucedió cerca de las 10 de la noche en Long Challenge y Valle de las Cascadas? Bueno, en este hecho procede a intervenir personal de la comisaría quinta. Una vez que llegan al lugar pueden ver a dos vehículos involucrados en este accidente. En el primer vehículo manejó un masculino mayor de edad con su hija menor de edad de 16 años y en el segundo vehículo un masculino mayor de edad quien habría sido responsable de la colisión entre ambos vehículos. Al conductor del segundo vehículo se le detecta aliento etílico, se comunican con tránsito municipal, se procede a hacer el test de alcoholemia, lo que da un resultado positivo, 2,29 de alcohol en sangre. Por tal razón, se procede al incautamiento y correspondiente multa por parte de tránsito municipal y el masculino también queda detenido en la faz contravencional. Más allá de eso, la salud del mismo no se encontraba con lesiones ni dolencias ni tampoco el conductor ni la menor que acompañaba el primer vehículo. Que fue colisionado, de igual manera se asesoró al conductor de los pasos legales a seguir.